Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Karina Riesgo. Yo soy directora de una consultora que se llama Administración Creativa, que se dedica a dar soluciones administrativas, emprendimientos y desarrollos profesionales, muy focalizado a clientes de industrias creativas. Así que, bueno, soy docente en la universidad, doy la materia de desarrollo de proyectos comerciales 2. También este cuatrimestre estoy dando la materia de administración. Bueno, también soy docente en otras universidades, en la UBA, también en la Universidad de Morón, en SADE, bueno, en distintas. Siempre relacionado con todo lo que es gestión de proyectos. Así que, bueno, en esta oportunidad, bueno, fui convocada por suerte para el Open DC y preparé esta presentación, que es tips administrativos para gestionar emprendimientos de moda. la propuesta es, bueno, yo ahora voy a empezar con la presentación y cualquier consulta la van escribiendo en el chat y la voy respondiendo, digamos, ideas en el momento de las consultas, así no nos queda por ahí el final de todo. Voy a compartir el archivo. Bueno, perfecto. Ahí estamos, ¿no? Bueno, si hubiese estado en forma presencial, les estaría preguntando de la audiencia quiénes tienen un emprendimiento, ya sea relacionado con una situación de moda o lo que fuere. Así que les voy a hacer una pregunta, ya que estamos. A ver si me permite. Ah, no, no, acá no tenemos. Ok. Pensé que podíamos hacer preguntas. Bueno, listo, no lo hacemos. Bueno, nada, les pido que pongan en el chat si alguien, si pongan sí, si tienen, alguien está ya o trabajando o pensando algún emprendimiento de moda o lo que fuere. ¿Me pueden escribir en el chat? Si es sí, sí. Si es no, no. Ah, perfecto. Me gusta lo que puso Marí, sí, y de qué es el emprendimiento o dónde están trabajando. Bueno, Marí dice trabajo en indumentaria gastronómica, indumentaria para bebés. Perfecto. Porque esto a mí me nutre para tratar de darles ejemplos de los que ya están haciendo. Perfecto. Sería de imagen personal y shopper. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir de qué es el proyecto en el que están trabajando o están pensando? Prensería. Perfecto, Dana. Muy bien. Accesorios de moda, indumentaria de niños. Muy bien. Perfecto. Bárbara. Bueno. Muy bien. Ok. Muy bien. Empezaste a dar diseño indumentaria. Excelente. Bueno. Hoy vamos a hablar de temas que, como en general, son aquellos, en algunos casos, que dicen ay, no, no, yo no me quiero ocupar de esto porque en realidad a mí me gusta el diseño y el tema administrativo es algo que, uy, no, me da dolor de cabeza, prefiero dejar esto para lo último, no me interesa, no, como que lo aparto. Es bastante común, si les pasa eso, si les pasó eso. Y, por supuesto, justamente la idea de este taller es que tomar conciencia que nos tenemos que ocupar. No, 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 le tenemos que dedicar un tiempo. Después vemos si lo hacemos nosotros o los hacen unos terceros, pero es importante atender temas de los que vamos a ver ahora. Obviamente, como yo me dedico, yo vengo de la rama de las ciencias económicas, nada, soy contadora, soy licenciada en administración, hice también un grado en resolución de conflictos, entonces, todo esto, de alguna manera, de saberes técnicos es lo que traigo hoy aquí a este taller. Bueno, entonces, el tema es el siguiente, y un poco yo les puedo hablar, en muchos casos les voy a traer hoy ejemplos que han pasado, para que no les pase, si es posible. Sí, Ana. Ana, ¿levantaste la mano? A ver, no sé, recién Ana levantó la mano, no sé, y, bueno, no seguimos. Bueno, entonces, vamos a hablar de estas cuestiones. Y yo quiero hacer una pregunta a quien está coordinándose, ¿pueden hablar o es solamente con chat? No, solamente pueden comentar por el chat. Perfecto, ok, ok, sí, sí, bueno, listo, yo para saberlo. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de temas administrativos? Porque es algo, bueno, administración, ¿de qué estamos hablando? Bien, lo que vamos a tratar hoy es esta cuestión, como yo le dije hace un ratito. Administración, ¿por qué me tengo que ocupar de esto si quizás no es de mi interés? Entonces, lo único que voy a traer acá, la única definición, es la que viene ahora, de lo que es administración. Para que todos sepamos de qué estamos hablando. Porque como es un término, sin duda, muy utilizado, y bien utilizado seguramente, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen de la teoría, de qué es la administración. Entonces, aquí, como les dije antes, este es el único, la única definición teórica, que es básicamente, es el proceso de planificar, organizar, de dirigir y controlar los recursos que tenemos para poder alcanzar los objetivos que fijamos con eficiencia. Digamos, esto es un poco lo que, no, esto es lo que se ocupa la administración. Entonces, si yo les pregunto, ¿ustedes se dedican a administrar? Y la respuesta, ni se las hago, pues yo les digo, sí, todo el tiempo administramos. Todo el tiempo administramos. Hoy para estar en este lugar virtual. Todos juntos, en este momento, administramos un montón de cosas. Por un lado, administramos nuestro tiempo, administramos nuestros recursos, porque claramente todos tenemos algún recurso físico por el cual nos estamos pagando, no es un celular, una computadora. Tenemos también servicios, un servicio de internet, un servicio de celular que estoy pagando, que me da el acceso a este link y poder estar aquí presente. Posiblemente, posiblemente tuvimos que organizar nuestro día, planificar nuestro día para estar libres en estas dos horas. Y de esto se trata la administración. Nosotros somos todos administradores. Todos somos administradores desde el momento en que nacemos. Está en nuestro ADN administrar. Si no, la humanidad no hubiese podido sobrevivir. Nosotros, como especie, no hubiésemos podido sobrevivir si no nos administrábamos. En principio, para poder cazar y obtener alimentos, para poder vestirnos y refugiarnos de las inclemencias del tiempo, somos seres administradores. Entonces, hay a veces muchos casos de la administración no es la gran empresa. No, no, somos todos nosotros. Tenemos que nos preparar una comida, un almuerzo, estamos administrando. Lo mismo que hacen las empresas a otra escala, estamos administrando. ¿Qué cosas? Recursos. Recursos. Recursos físicos, los materiales, recursos intangibles, aquellos que no podemos tocar, el tiempo. Todo eso, combinado de la mejor manera, es lo que me va a llevar a la eficiencia, que es lo que aquí figura, como un, justamente es una palabra clave, ¿no? La eficiencia. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia? De tratar de cumplir estos objetivos que fijamos, optimizando todos estos recursos, combinándolos de la mejor manera. Hay una frase muy sencillita que es cumplir con los objetivos de la mejor manera posible. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de eficiencia. ¿Sí? Entonces, toda la administración nos ocupamos de, sin duda, primero tengo que fijar los objetivos. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos cumplir? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bien, nosotros fijamos ese objetivo y después vemos, ¿no? Qué recursos necesito, cómo los tengo que combinar, cómo organizo todo esto para poder cumplirlo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando les pregunté hace un rato de a qué se ocupan, en qué emprendimiento están, bueno, indumentaria gastronómica, bueno, listo, yo tengo ese objetivo, diseñar, fabricar y obviamente vender esta indumentaria gastronómica, ese es mi objetivo y tengo que ver cómo hago todo para poder cumplirlo. ¿Sí? Cómo me organizo, cómo, qué recursos humanos también necesitan para poder cumplir con eso. Bueno, controlar, todo lo que dice aquí, miren, es planeamiento, tengo que planificar, tengo que fijar este objetivo, tengo que organizar, es decir, yo tengo que armar una estructura que a mí me permita cumplir con esos objetivos. En esta estructura tengo que pensar, por ejemplo, tomo el ejemplo que dijo María, no sé, indumentaria gastronómica y lo llevamos a cualquier otro. Yo quiero hacer bestia indumentaria para ofrecer al rubro gastronómico. Bueno, perfecto, bueno, yo necesito una estructura que me permita, por un lado, llegar al rubro gastronómico, voy a necesitar una parte de producción, voy a necesitar comercialización, voy a necesitar un área administrativa que va a ser las personas cuando yo, por ejemplo, empiece a vender, tengo que facturar, tengo que cobrar, tengo que mandar mails, o tengo que generar contenido para las redes. Bueno, todo eso es lo que yo tengo que armar, también esta estructura me va a dar el marco para poder desarrollar. Bueno, obviamente, siempre las personas, los talentos, los recursos humanos, estamos hablando siempre de lo mismo, se vira un poco el término, ahora se usa mucho gestión de talentos, en otras épocas se hablaba de recursos humanos, estamos hablando de las personas, con sus saberes, compartiendo sus saberes para un proyecto. Bueno, tengo que dirigir todo esto, ¿no? Como un director de las que está, bueno, tengo todos los recursos, bueno, en qué momento ingresa cada uno, en qué momento participa cada persona en todo esto, y con los recursos, siempre para cumplir este objetivo, y obviamente controlando que todo esto, lo que está planificado, se cumpla, y coordinando absolutamente todas las actividades. Bueno, de todo esto nos ocupamos en administración. Si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Son bastantes contenidas, por eso cualquier cosa me preguntan, lo que ustedes necesiten. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que administrar? ¿Qué es lo que tengo que controlar, dirigir, estructurar, organizar? Bueno, todas y cada una de las actividades del emprendimiento, todas. Entonces, una de las cosas básicas que yo tengo que hacer es, en esta planificación, ordenar estas actividades. Y aquí es donde como, sin duda, siempre hay como una línea de conducción sugerida, pero en muchos casos, algunos emprendimientos a veces comienzan por un lado o comienzan por el otro. No sé, por ejemplo, voy a hacer un emprendimiento, no sé, de accesorios para moda. Ahora estoy leyendo lo que me escribió Valentina. Emprendimiento de accesorios para moda. Bueno, por ejemplo, ¿por dónde empiezo? Y aquí es la pregunta, no sé, por ejemplo, si querés contestar Valentina o quien sea, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cuál sería el primer paso para ejecutar un emprendimiento de accesorios de moda? ¿Por dónde se empieza? Si yo no supiese nada, y ustedes me tienen que explicar, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empezamos? Listo, yo ahora quiero hacer un emprendimiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Empiezo por el diseño? ¿Empiezo por buscar materiales? ¿Después veo qué diseño? ¿Determinar qué ofrecer? El registro, me encantó, María, el registro de nombre, muy bien, un montón de cosas. Primero, ¿qué quiere ofrecer la creación del producto? María dice, fíjense, cuando yo hago esta pregunta que es muy abierta, sin duda vamos a tener un montón de respuestas, ¿sí? Acá, y acá es algo que yo siempre, muy bien, ¿qué quiero vender? Acá es donde, en este caso, cada uno de ustedes tiene que pensar, y yo en muchos casos recomiendo, escríbanlo, porque cuando uno lo visualiza, tiene otra llegada. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Muy bien, me encanta lo diverso. Bueno, empezamos por determinar qué ofrecemos, el registro del nombre, la creación del producto, los materiales que voy a necesitar, el análisis de la competencia, bueno. Acá vamos a ver que, supongamos que todos estamos acá para hacer un emprendimiento de accesorios de moda, y cada uno de nosotros podemos tener una respuesta diferente. Hay quienes dicen, no, yo, por ejemplo, no sé, a mí me gusta el determinado material, no sé, me gusta la porcelana, y entonces yo quiero hacer accesorios, miniaturas de porcelana, porque me gusta ese material, conozco la técnica, por varios motivos. Otros me dicen, no, voy a ver qué materiales tengo, qué consigo, o qué cosas puedo adquirir, y en función a eso, hago los diseños. Otros pueden decir, veo que hay en el mercado, analizo, y después veo, vuelve a ser mi nicho, y veré lo que sale ahí. El material, de alguna manera, se va a definir en relación con lo que hace la competencia. Bueno, y así podemos tener un montón de respuestas en relación con eso. Entonces, lo primero que yo siempre digo a los emprendedores es, bueno, ustedes tienen que definir cómo quieren empezar, y el por qué, ¿no? Y entender por qué. Eso es fundamental, porque eso les va a dar la impronta de todo lo que sigue. Todavía estamos en el momento cero, todavía no empezamos. Esa respuesta que tengan en este momento, por decirlo así, que estamos, de alguna manera, intercambiando ideas, es lo que nos va a definir en el mercado. Después, hay esas cosas, en muchos casos, cuando se define en el primer momento, después uno por ahí lo va mejorando, lo va perfeccionando. Pero yo siempre les digo, piensen desde el corazón qué quieren hacer. Ese es el gran impulso de un emprendimiento. Después no saber que nos pasan un montón de cosas, en Argentina especialmente están pasando un montón de cosas, va, es histórico lo que pasa, pero bueno, veamos después eso. Pero lo importante es que ustedes puedan definir eso, el por qué tal o cual cosa. Y acá alguien había dicho qué quiero vender, Dana ha puesto. Bueno, yo lo que les digo, ese qué quiero vender es algo de adentro. Qué es lo que desean, qué es lo que ustedes quieren, porque cuando uno hace un emprendimiento, incluso muchas veces, que empieza, por ahí en forma paralela, porque por ahí yo estoy haciendo otra cosa, y se hace un trabajo en relación de dependencia, o esté trabajando de otra cosa, pero yo quiero tener un emprendimiento, y mi objetivo, y mi plan, ¿no? Mi planificación, lo que hablamos hace un rato, es tratar de vivir de eso. Entonces, tiene que ser algo que nos haga felices. Entonces, ahí es donde viene como esta pregunta importante. Y por eso les digo, a veces es materiales, mucha gente dice, a mí me encanta, o sea, tengo un emprendimiento que le encanta trabajar con botones, porque les encanta, a la diseñadora, le encantan los botones, entonces partió de ahí, le encantan los botones, y hizo todo un emprendimiento en las botones, o bueno, o lo que fue, lo que hablamos hace un ratito. Entonces, lo importante es definir eso, y ver todas las actividades que tengo que hacer, y que tengo que ejecutar, y hay que, yo siempre les digo, hagan una línea de tiempo, de estas actividades, para ir ordenando todo este proceso, y todo este proceso de administración. Es muy importante hacerlo, sentarse, hágalo en un papel, hágalo en el programa que a ustedes más les guste, en la aplicación que más les guste, pero la gran recomendación siempre es sentarse, hacerlo. Porque a su vez, en esta línea de tiempo, vamos a ver que es justamente uno de los recursos, es el tiempo, entonces tenemos que organizar todo ello, ¿cierto? Bueno. Listo. Tenemos definido este emprendimiento. Y acá, yo les traje como algo muy general, de cuáles son todas las áreas que recomendamos poner foco y no olvidarnos que nos tenemos que ocupar de esto. bueno. De un lado, tenemos el área de producción y acá tenemos que de alguna manera distinguir aquellos emprendimientos que son de producto, que generan y fabrican y venden productos, es decir, un bien tangible y aquel que es presta servicios, que es un bien intangible, es un bien intangible. ¿Sí? Tenemos como esta gran división, después, esto, sin duda, va a modificar también la forma de difundir aquello que nosotros fabricamos o prestamos servicios en la parte de comercialización de una manera se bifurca un poco la idea, pero lo que quiero en la charla de hoy, en este taller de hoy, visualicemos que ya sea producto o ya sea servicio, siempre va a haber un área de producción. ¿Sí? Sin duda, que a veces uno piensa, bueno, producto, producción, servicio, no sabemos qué. No, siempre cuando se presta un servicio, la actividad de producción siempre está presente. ¿Sí? Acá, de lo que ustedes me dijeron, bueno, no encuentro. Bueno, acá Andrea nos había dicho de asesoría de imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, Andrea lo que propone es un servicio, la parte de este, personal shopper también es un servicio, no está vendiendo un producto tan giro, pero Andrea cuando va a planificar tiene su propia área de producción. ¿Sí? ¿Por qué? y Andrea quizás vas a mejorar todo esto que yo estoy diciendo, sin duda, no tengo duda que vos lo vas a mejorar en este sentido. Andrea, si va a hacer una asesoría de imagen, va a asistir a capacitaciones, o va, ya sea, ahora son títulos, va a leer posiblemente, no sé, blogs o material de las cámaras de distintas cámaras de indumentaria, de lo que fuere, del calzado para poder tener información precisa y reciente, posiblemente, investigue, que pase también en el mundo, no sé, Andrea, vos después corregime todo esto y posiblemente me esté faltando cosas, bueno, entonces, todo eso se hace Andrea para poder brindar ese servicio de asesoría de imagen, esta parte que yo les digo de la capacitación, lectura de material, quizás compra de algunos, no sé, materiales o lo que fuere, todo eso es la parte de producción de servicio en este sentido, ¿sí? Entonces, en servicio a veces no se visualiza tan fácil, pero siempre tenemos esta área de producción, bueno, y en producto, sin duda, bastante más conocido, tenemos, depende qué, tenemos el diseño, moldería, la compra de materiales, de materiales primas, de los insumos, sea de producción propia, con máquinas propias o se envía un taller, luego, bueno, sin duda se hacen primero los produtipos, bueno, todo lo que fuere como en esta línea de producción, ¿sí? Entonces, tenemos el área de producción, tenemos el área de comercialización, todo esto lo vamos a ver en profundidad en el día de hoy, bueno, tenemos el producto, pensamos nuestro servicio, tenemos que salir al mercado a venderlo. Nadie, yo siempre digo porque en varios casos esta es la parte que más cuesta, la de comercialización, en la materia que yo doy justamente que es el desarrollo de proyectos comerciales, es como que, bueno, el tema, bueno, a mí no me gusta la comercialización, no sé, no me interesa, bueno, pero hay que salir a venderlo, como dije antes, o lo hacemos nosotros o lo hacen terceros, pero nadie me va a venir a tocar el timbre en mi casa para ver qué hay adentro de lo que yo pueda ofrecer. Siempre tenemos la vidriera, bueno, tenemos temas de seguridad y aspectos legales, acá María en su momento nos dijo el registro de nombre, ahí vamos a hablar de qué hablamos de esto un ratito, muy importante considerar los temas legales, temas contables, no nos podemos, no podemos evitar también esto es muy importante, amigarse con los números para saber dónde estamos parados y dejé para el último el tema impositivo, sin duda hay que prestarle atención. es muy importante estar registrados, estar categorizados como corresponde, si yo tengo un emprendimiento comercial y voy haciendo un montón de publicidad, de visualización en las redes, no puedo estar en una situación que es regular, eso también vamos a ver bien, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción? ¿sí? acá, acá lo que yo les traje es como el ejemplo de la producción de un bien tangible, ¿sí? todos nosotros conocemos estas cuestiones, pero bueno, repasemos un poquito de qué es lo que yo, recordemos lo que vimos hace un ratito de lo que es administración, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? ¿qué me tengo que ocupar? Bueno, estoy en la parte de producción, lo que sin duda me tengo que ocupar es de la compra de las materias primas, de las compras de los insumos, de aquello que, bueno, que va a formar parte del producto, esto es muy importante tenerlo actualizado. en muchos casos cuando se hace un determinado producto, no sé, una prenda, acá tomamos, no sé, acá tenemos un emprendimiento de lencería, por ejemplo, el de Dana, nosotros tenemos por un lado que listar siempre cuáles son las materias primas que van a formar parte de ese producto, pero todas, todas las materias primas, todos los insumos, no me tengo que olvidar de nada, para justamente poder sacar un costo adecuado, ¿no es cierto? No sé, y no, no, tienen que tenerlo en cuenta también, porque en muchos casos como que toman los materiales principales que forman parte de un producto y se olvidan de los otros, pero tenemos que pensar que esos otros, el producto que yo llevo al mercado no se puede confeccionar de la manera que yo lo tengo pensado. Entonces, tenemos que listar todas las materias primas, hacer todos los insumos y hay algo muy importante que tenemos que hacer muy seguido es actualizar los precios de esas materias primas y de esos insumos. En muchos casos sucede que, bueno, en este momento en Argentina hay un proceso inflacionario importante, entonces, por ahí tenemos que compramos material, no sé, compramos determinado, no sé, determinado año, determinada tela, determinado un caje, lo que fuere, lo compré en determinado momento, listo, salió tanto dinero, no actualizo, o sea, supongamos, yo estoy ahora en noviembre, lo compré en julio para la temporada ahora que estoy preparando del verano, lo compré en julio, entré en producción, hacemos todos los cálculos, fijamos un precio, pero yo en mi precio que voy a lanzar la colección ahora en noviembre, tomé como el costo de mi materia prima la que efectivamente pagué en julio. Bueno, eso no está bien, porque si tengo que reponer hoy noviembre esa materia prima posiblemente sea más cara. una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que administrar es el tema de nuestros costos. En este caso y en este punto lo que tenemos que hacer es realizar, no le digo constantemente, pero al menos semanalmente en este contexto que estamos viviendo, si no quieren mensualmente, pero la realidad con esto es tan vertiginoso, nuestros, el precio de nuestras materias primas e insumos y sin duda trasladarla a precios. Porque cuando yo venda la colección y quiera reponer o quiera volver a hacer esa misma porque fue exitoso determinada determinada prenda, quiera volver a fabricarla, voy a buscar esta materia prima al mercado ahora en noviembre, no va a salir lo mismo. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es cuando salgo al mercado y a venderlo que ese precio esté actualizado al costo actualizado, aunque yo lo haya pagado en julio. Eso es algo que un poco por experiencia muchas veces lo vi, que se quedan con aquel valor y cuando después hacemos los números a noviembre o a diciembre, miren, hay casos que vendieron a pérdida porque ya lo que habían vendido querían reponerlo y ya no, con esa plata que habían vendido y que habían cobrado por la venta no podían reponer lo que acababan de vender el día anterior. Entonces, eso es muy, muy importante. Es algo que por lo que ve, lo vi, en muchos casos queda olvidado. No, no porque si no el negocio, el emprendimiento no es viable. Están trabajando encima sin tener en cuenta la cantidad de horas que ustedes aportaron a ese proyecto. Entonces, es importantísimo administrar estas compras, ¿sí? Con sus tiempos y con sus valores. Lo mismo pasa también en este momento en Argentina que está bastante difícil conseguir materia prima, reponer materia prima. Entonces, lo que tenemos que hacer también es planificar esta producción. Y a eso es un tema importante porque, bueno, hay que fijar la cantidad a producir, si voy a reponer, cuál es el stock mínimo que yo tengo que tener, cuál es el stock general, por ejemplo, de la cápsula o de la colección que yo estoy haciendo. Bueno, todo esto son números. yo me tengo que sentar, como les dije hace un ratito, y amigarme con los nuestros. No cargar y armar planillas de producción, antes podamos saber otras planillas, las hacen en Excel, las hacen a mano, lo que quieren, pero todo esto lo tienen que planificar, lo tienen que organizar, lo tienen que dirigir, lo tienen que controlar, eso es lo que hablamos de lo que se trata de administración. Bueno, proceso de producción, bueno, un poco lo que hablamos recién hace un ratito, tengo que, una de las cosas que yo siempre digo a los emprendedores, ustedes tienen que controlar el proceso de producción, ustedes como emprendedores tienen que controlarlo, tienen que tener de alguna manera el poder de eso, y esto ¿qué significa? Si yo tengo mi propio taller, ¿no es cierto? Supongamos de confección, porque yo sé que varios tienen confección de distintas prendas, pero bueno, confección de prendas, de bebé o de lencería o de lo que fuere, si yo tengo mi propio taller, bueno, listo, yo tengo el control de ese taller, entonces yo voy a poder planificar en qué momento se confecciona, en qué momento se corta, en qué momento hago las terminaciones, bueno, todo eso tengo control yo. Bien, ya está, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un taller externo, a un tercero, que va a confeccionar las prendas por nosotros? Acá es donde yo siempre les digo, ustedes tienen que tener el control de la reducción, aunque sea de un tercero. ¿Por qué? Porque justamente acá es donde tenemos que planificar muy bien el proceso, siempre hay que planificarlo bien, pero hay que planificar muy bien el proceso productivo. Yo tengo un taller, que es un tercero, y se vio mucho ahora con el tema del COVID, en el cual, bueno, muchas talleres, muchas fábricas, sin duda, bajaron su capacidad operativa por cuestiones de, primero, hasta que se organizaron con los protocolos, personal que por ahí se infectó y tuvieron que cerrar por 15 días, bueno, esto sigue pasando. Pero más allá de la circunstancia actual, que lo que sucedió es que dejó en evidencia un montón de cosas que no estaban previstas administrativamente. Si yo tengo, por ejemplo, una colección que ya estoy lanzando, ya hice las fotos, ¿no?, para empezar a publicitar, no sé, en Instagram, supongamos, pero yo no tengo el stock. Hice los prototipos, los, están publicados, buenísimo, empezamos, pero si yo no tengo un stock para poder cubrir esa demanda, estoy en un gran problema en mi rendimiento. Dice, encima, voy al taller que yo elegí y supongamos, el taller está abarrotado del trabajo, entonces me dice, no, yo esta semana no puedo, te lo voy a hacer la semana que viene algunos y quizás la otra, otro tanto, a mí ya me hizo perder 15 o 20 días de venta. Entonces, yo tengo que planificar y soy yo la que le tengo que dar a directiva al taller que elegí. Es decir, mirá, ¿en qué fecha? Nada, el 5 de noviembre te llevo todo, bueno, después veamos qué es lo que se le contrata a ese taller, te llevo todo, ¿cuándo lo vengo a buscar? El día 10, el día 10 lo vengo a buscar. Porque también pasó que, o pasa, a veces que es como que, bueno, uno va el emprendimiento a los tiempos que el taller me indica. Bastante común es eso. Yo digo, no, son ustedes los que imponen las reglas al taller, el taller, obviamente, va, debería cumplir este arco. Entonces, por eso es cuando yo digo, ustedes tienen que tener el control de la producción. Otra recomendación, cuando eligen un taller que buscan de todas las opciones, y dicen, bueno, este es el taller que, por lo tanto, yo elijo, bien, está perfecto, este taller. Pero, siempre tengan la opción del plan B. El taller que si se pasa algo, ustedes ya tienen, por lo menos, estudiado, conversado, o lo que fuere, el taller del plan B. Porque, insisto, en esta situación actual del COVID, dejó en evidencia un montón de cuestiones de falta de organización. Entonces, si pasa algo con el taller, ya, listo, yo automáticamente, no es que yo, el taller A me dice, hoy viernes, no, no, ¿sabes qué? Por algún motivo no puedo, tengo que cerrar por una semana por cuestiones del virus o lo que fuere, no. Entonces, yo, recién ahí, cuando me avisa, tengo que empezar a buscar de nuevo y posiblemente los otros talleres ya estén con otros compromisos. Pero, obviamente, si me falla el plan A, si yo recién voy a ir el viernes a hablar con el plan B, también ya tiene sus compromisos. Pero lo que me ahorro es el tiempo de búsqueda de ese taller plan B. Eso puede también llevar varios días. Yo lo que tengo que tener es el control de la producción. Importantísimo. ¿Qué más? Bueno, otras cuestiones que pasan con la producción que muchas veces tampoco se tienen en cuenta, especialmente la parte de costos, es el tema del packaging, el tema del empaque, como podríamos llamarlo. Es muy importante sin duda definir cuál va a ser el packaging que va a tener nuestro producto, cómo lo vamos a, cómo consiguen todos esos materiales para armar el packaging que nosotros queremos e incluirlo siempre en el costo, porque mi producto se entrega la prenda más, no sé qué, la bolsa con determinada característica, la etiqueta, instrucciones, bueno, lo que fuere. Todo eso yo lo tengo que considerar en mi costo, porque así es como yo tengo que pensar el producto. El producto en sí más todo el packaging y todo su envoltor. Entonces eso es muy importante. Otro tema importantísimo, para mí son todos temas importantes porque, bueno, la disciplina en la que yo me muevo, es el tema de la distribución. Yo tengo mi producto, lo tengo empacado, tal cual como lo había pensado, todo divino, bueno, ¿cómo ser cliente? ¿Cómo hago eso? Desde el taller, desde mi casa, desde donde sea, al cliente. Importantísimo definirlo. Es importantísimo porque en muchos casos esto tampoco se tiene en cuenta y una aclaración, todo esto que es lo que estamos hablando lo estamos pensando antes de que vayamos a comprar los materiales, o sea, mucho antes de empezar a ejecutar nuestra colección, por ejemplo. Todo eso tenemos que definir en el momento cero, antes de empezar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la distribución? ¿Cómo va a llevar a nuestros clientes? ¿De quién va a ser el cargo? ¿Vamos a asumir nosotros los costos de ese envío o lo asume el cliente? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, todo eso es importantísimo ver, ¿cuánto cuesta? Porque, si bien, yo siempre recomiendo en lo posible que todo el tema de la distribución no se haga un cargo de ustedes, sino que lo pague el consumidor, ¿no es cierto? El cliente que le está comprando es quien debería hacerse cargo de eso. Debería, digo, porque después siempre hay casos especiales que también nunca se tienen que hacer cargo del emprendimiento, pero les digo así como en grandes rasgos. En muchos casos sí conviene hacer un envío a cargo, pero bueno, eso se analiza. ¿Por qué es importante también saber esto? ¿Por qué esto, al fin y al cabo, a ver, va a formar parte de la acción de compra? ¿Por qué? En el momento de compra, en muchos casos, la persona que les gustó nuestro producto está a punto de comprar, pero cuando dice, bueno, yo vivo, no sé, en tierra del fuego. Bien, a ver cuánto me sale el envío, 500 pesos. Ya, para poder tener aquello que le gustó, sin duda hay que sumarle el envío, entonces aquello que salía a 300 pesos más 500 del envío se me convierte en 800. Y entonces, ¿qué hace? Eso es, bueno, no, no puedo, no compro. Entonces, esto es muy importante definir cómo lo vamos a hacer y analizar más o menos cómo es el impacto en nuestro negocio al fin y al cabo. Porque el tema de la distribución, nosotros no nos ocupamos de eso, pero como les dije recién, puede impactar en nuestro negocio. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Y las políticas de distribución. En estos casos, depende a veces del volumen, se hacen convenios con distintas empresas que se dedican a transporte, entonces, bueno, solo en muchos casos atenúa estos costos. Insisto, ustedes no deberían hacerse cargo en principio. Pero bueno, lo que les quiero traer hoy es nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar de todo esto. Es muy, muy importante. Bueno, ¿vamos bien por ahora? Ustedes, cualquier cosa, me dicen si voy muy rápido. Bueno, producción, listo. Tenemos todo administrado ya. Gracias, ya tengo el producto o el servicio, ya está, lo tengo definido, el producto lo tengo empaquetado. Algo importante también en relación con el servicio, en muchos casos también se recomienda generar siempre lo que se llama un entregable, ¿cierto? En servicios. No sé, yo presto un servicio de asesoría de imagen, como habían dicho anteriormente. Después de hacer toda esta asesoría, lo bueno es si yo puedo entregar, por ejemplo, un PDF, Andrea, perfecto, muchas gracias. Hacer un PDF en el cual yo le entrego a la persona a la que asesore un determinado documento. Es un registro de nuestro trabajo. Perfecto, excelente, Andrea. Creo que lo haces muy bien. Yo lo digo porque a veces en muchos casos no está. Entonces eso es muy importante, el entregable, generar algún tipo de documento y bueno, y eso es lo que nosotros vamos a entregar. Y el packaging sería esta presentación final, lo que es muy importante. Bueno. Exactamente, sí, 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 ahora es todo PDF, básicamente. Ah, algo importante. Miren, parece algo tonto que yo iba a decir, pero por favor, cuando entreguen algo así, que sea el PDF, nunca en crudo, nunca se lo hicieron, no sé, en Word, no te creen en Word. Siempre algo que de última, si lo quieren editar, les sea un poco más complicado. Eso es importantísimo porque muchas veces, a veces uno recibe, no sé, el Word o el PowerPoint en lugar del PDF y eso no se recomienda. Bueno. Sí, 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 Andrea, ahora todo es digital. En servicios pasa así, pero bueno, lo importante es que tengan este entregable, ¿no? En esta distribución. Sí, tal cual, que cueste editarlo, exactamente. Muy bien. Bueno, listo. Sí, es cierto, el PDF también se puede editar, pero aunque sea de nada, tenemos un poquito más de complejidad. Y además, una cosa, si yo entrego un trabajo en el crudo, digamos, lo puede modificar, o sea, todo se puede modificar, perdón, pero es como que, bueno, pero vos me entregaste esto y ya está modificado. Eso yo siempre recomiendo en presupuestos, porque me ha pasado a mí en la consultora, yo pedimos presupuesto y nos mandaron en muchas cosas un Word o un PowerPoint, los montos. Yo digo, ah, bueno, no, le saco un cero a los honorarios, entonces me ahorro unos pesos. Entonces, bueno, eso es importante. Porque de última está el PDF enviado en mail, por ejemplo. Entonces, no, la prueba es esta, yo te mandé esto. Bueno, bien, bueno, entonces, ya está, tenemos el producto, tenemos el servicio, listo para distribuir, bien, bueno, vamos a venderlo. Gran tema, el tema de la venda. Por lo menos yo les digo, por la experiencia en la consultora, en general, cuando entramos en este punto es como, a mí no me gusta vender, es algo que no me quiero ocupar, me estresa, bueno, está bien, perfecto. Entonces busquemos una persona que lo va por nosotros. Bueno, no, se entiende que cuando uno empieza por ir a un proyecto que está solo, o sea, estamos solos, en general, a menos que tengamos muchos recursos, entonces ya podemos partir, trabajos con otros, o nos asociamos con otras personas, entonces tenemos ya un equipo de trabajo. Pero que ellos estamos solos, bueno, no me quiero ocupar porque no tengo tiempo, porque tengo un montón de cosas que hacer y qué sé yo, en realidad, a través de la venta es donde yo voy a generar mis ingresos. Si no vendo, mi emprendimiento tiene poca vida. Yo me tengo que ocupar sí o sí de este tema. Yo o un tercero. Pero alguien para el proyecto tiene que estar trabajando en la comercialización. Bien, entonces, acá es importante hacernos la primera pregunta, antes de salir al mercado, que es, bueno, ¿qué voy a vender? Yo, por eso les digo, si hubiésemos estado en este momento en algún lugar físico, yo en este momento les estaría diciendo, bueno, ¿qué venden ustedes? Entonces, ahí en general recibía un montón de preguntas. Bueno, yo vendo el arquitecto, soy diseñador, soy, no sé, geográfico, padre. Perfecto, bueno, pero ¿qué venden? Porque en muchos casos me dicen los títulos, los títulos que tienen, o los saberes que tienen. Soy artista plástico. Bueno, ¿pero qué vendés? Ustedes tienen que trabajar en responder esta pregunta. ¿Qué venden? ¿Venden un producto, no sé, un body para beber? ¿Venden asesoría en imagen? ¿Venden, no sé, un determinado producto para el lobar, no sé, almohadones? ¿Qué venden? La respuesta que ustedes den a eso tiene que ser muy clara para los que están escuchando. No tiene que quedar duda. Si queda duda de lo que ustedes venden, esos microsegundos que uno entarda en entender lo que ustedes ven, o sea, de entender lo que ustedes están vendiendo, me aleja de la venta. Estoy pensando, ¿qué venden? Estas cosas. Asesoría de imagen. En fin, ya está. Y en general, miren, cuando pasa esto, es como que, uy, empiezan sin duda a decir, bueno, yo vendo tal cosa, tal otra, tal otra, pero, ¿verdad? Como si yo tuviese que escribirlo cinco renglones de un texto para recién poder entender lo que están vendiendo. Lo mismo, servicio, tienen que practicar y practicar hasta que encuentren una frase relativamente corta, unas, no sé, cuatro o cinco palabras, las cuales ustedes puedan claramente transmitir a los otros qué es lo que ustedes venden y cuál es el servicio que ustedes venden. El producto, lo mismo. Tienen que, el producto, en este caso es más sencillo porque, bueno, uno puede sacar una foto y puede ver el producto con sus características, pero, aún así, lo que tenemos que también pensar es ese producto, qué características tiene, cómo se diferencia de aquel otro que lleva al mercado es el mismo producto, y yo lo que siempre les digo, tanto sea amplio en servicio, trabajar con los diferenciales. Yo hago ropa para bebé, perfecto, no sé, chiqui también hace ropa para bebé. Bueno, ¿en qué me diferencio yo? ¿Cuál es la diferencia entre chiqui y yo y lo que hacemos nosotros? Exactamente, lo que se llama la propuesta de valor, exactamente. Es aquello, nosotros tenemos que pensar, lo que llevamos al mercado va a generar un valor agregado en quien lo consume. Tenemos que darle ese valor agregado y transmitir exactamente, como dice Natán, ¿en qué me destaco? Bien, y sobre eso, sobre eso, ¿cuál es el diferencial? ¿En qué me destaco? Es donde vamos a trabajar en todo lo que es la comercialización. Vamos a poner foco en eso. No sé, por ejemplo, puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Por ahí, no sé, algodón 100% peruano. Bueno, bueno, ese es el gran diferencial de un body de bebé que puedo conseguir en otras casas que hay un montón, o no, o es otra cuestión, o el diseño, o las estampas, no sé, cada uno sabrá. Sobre ese diferencial, sobre ese valor agregado que tiene esa prenda en relación con otro, es sobre lo que tengo que trabajar muchísimo. Y eso es lo que tengo que hacer crecer, especialmente. Y, por otro lado, comunicarlo. Lo que yo siempre digo, tienen que comunicar a sus clientes, a la audiencia, a quienes ustedes se dirigen, que son los usuarios, ¿no? Son aquellos que van a consumir el producto. A ellos hay que hablar directamente. Y comunicarlo. Porque también hay muchos casos en los que, por ejemplo, yo hago una determinada prenda con determinadas características en relación con las telas utilizadas, también en la forma de producción. Porque, por ejemplo, no es lo mismo confeccionar prendas en un taller clandestino y confeccionar prendas en un taller habilitado con un montón de cuidados de las personas que confeccionan esas prendas. Bueno, eso es importante. Yo tengo que comunicar también. ¿Por qué? Porque posiblemente el costo de esta prenda que esté trabajando con talleres habilitados sea distinto al costo de aquellos que por ahí están confeccionando prendas en un lugar que no está habilitado y no debería funcionar. Sin duda ahí va a haber una diferencia de costo. Entonces, lo tenemos que comunicar. Eso es importante. Que a su vez todo eso hace el diferencial más allá de la prenda en sí. Porque no es solo tampoco el producto, sino todo el entorno, ¿no? No sé, por ejemplo, todo el tema de las etiquetas, si podemos hacer etiquetas degradables o las bolsas. Bueno, todos esos tienen otros valores. Lo bueno es comunicarlo. Entonces, la gente empieza a entender incluso estos diferenciales, insisto, que está relacionado con todo el producto y su placa, empieza a entender el por qué esta diferencia de precios. Y después, por supuesto, ahí nos vamos a dirigir quizás a un mercado diferente, ¿no? Nuestros consumidores van a ser distintos. Pero bueno, me dijo a aquellos, a esos, a mí me interesa. Bueno, esto justo definir las estrategias de marketing es un poco lo que estamos hablando en relación con esto. Yo tengo que definir muy bien el mercado en el que yo me voy a mover y quiénes van a ser los usuarios, ¿no es cierto?, que van a consumir nuestros productos o nuestros servicios. Y a aquellos, ahí es donde nosotros tenemos que hablar. Ahora, nosotros podemos definir eso, pero, a su vez, a mí me gusta, siempre digo, ustedes comuniquen, porque tengan que comunicar a otras personas. A ver si lo entienden. Si a veces nos abren un panorama que nosotros desconocíamos y no habíamos incursionado en eso. No digo para cambiar y virar, pero si no para tener en cuenta que quizás es un mercado que no estábamos explorando. Y quizás en una de esas queremos explorarlo. Me trae, miren, les quiero comentar, es un, se me viene ahora a la mente, un proyecto que viró de una idea inicial a otra siendo el mismo producto. Les quería comentar un ejemplo de eso. Un proyecto de, siempre me olvido, se llama realidad virtual, ¿no? Lo de esos, este, como anchojos que pasan imágenes hasta las situaciones, siempre tengo que hablar. De realidad virtual, ¿no? El proyecto inicial era un proyecto, miren, destinado a, para usar en eventos que se generaba todo un espacio en el cual a los chicos menores que asistían a estos eventos con sus padres, generar como un espacio de juego para estos dos y se les presentaban estos juegos de realidad virtual con distintas temáticas. Eso fue el inicio. Y dentro de este evento estaba pensado eso para los chicos y además otro espacio pensado en el mismo evento en el cual, si alguien medio quería extraerse de esa fiesta y relajarse un poquito y generar un ámbito de relajación, había un espacio más de relajación y se ponían esas, de realidad virtual y nada, la gente como que se relajaba y había imágenes y música que generaba todo. Y así estaba pensado el proyecto. Todo para eventos. Bien. Se presentan, empiezan a buscar inversores, bueno, las cosas que pasan muchas veces con los proyectos, se le acerca a alguien que está escuchando a estas personas y les dice, me interesa mucho la parte de la relajación, al cual como lo tienen pensado, les dice, porque aparte que se probaba en esa época, me interesa mucho para las personas que están haciendo tratamiento oncológico en ese momento, puedan utilizarlo para generar o ofrecerles un espacio diferente. Bueno, fíjense, el mismo producto con las mismas características pensado para una situación y ahora pensada para otras personas es absolutamente distinta el mismo producto. ¿Saben para dónde vino? Es impresionante el crecimiento que tuvo. El mismo, ¿eh? Entonces, lo que yo les digo, no para que ustedes cuando piensen, tengan la idea, digan, bueno, a ver, si alguien me dice para acá, voy para allá. Si no, a veces abren un universo el comentarlo a otras personas que quizás nos dan otra idea, nos dan otras ideas. Después nosotros como dueños del emprendimiento tomamos la decisión. Pero para mí siempre es muy importante comunicar. ¿A quiénes, cuando ustedes están pensando, comuniquen, háblenlo con sus allegados, con sus conocidos, con sus amigos, con, no sé, comentar, porque hasta incluso muchas veces nos ayudan a afinar esta idea de qué llegó al mercado, cuál es mi propuesta de valor. Entonces, yo siempre les digo en los cursos, en las charlas, como ahora, traten de pensarlo y comentarlo. Nada, les traje este ejemplo para que vean como algo totalmente distinto, pero bueno, para la reflexión. Bueno, definimos distintas estrategias de marketing, después también, obviamente, en relación con la comercialización, esperamos un plan de comunicación, en qué espacio nos vamos a dirigir, con qué lenguaje, quizás con qué herramienta, ¿no es cierto? Sin duda, nos va a poder entender y poder visualizar el ámbito geopolítico también en donde están aquellos que nosotros nos queremos dirigir, nos van a dar, nos van a generar distintas estrategias. Y, bueno, sin duda, generar un plan para administrar estas redes, que bueno, básicamente, hoy por hoy, en principio, en todo el rubro, más o menos, que ustedes se mueven, está relacionado todo con las redes y también, bueno, antes como espacios físicos, pero bueno, como que las redes y el e-commerce se salieron hacia donde no hace falta que les diga, como ya hace público conocimiento, que el e-commerce es básicamente hacia donde se consolidó, no es hacia donde se va, y bueno, y ahí es donde hay unas gran posibilidades de crecimiento exponencial no solo en una localidad, sino depende de lo que hagamos en el mundo. Bueno, vamos a los aspectos legales, aquellos que tenemos que tener en cuenta, como dijimos, desde el momento cero. una de las cuestiones que aparecen siempre cuando pensamos un emprendimiento, a veces por ahí lo pensamos solos en nuestra casa, bueno, por ahí crecemos y empezamos a ver que todo esto se empieza a complejizar, entonces necesitamos tomar otras decisiones. por un lado, una gran definición si voy a encarar un emprendimiento como en este caso yo sola como dueña de este emprendimiento o lo pienso con socios, socias. Eso es un punto importante para pensar desde el momento cero, porque tenemos que tener en cuenta que está un poco esta diferencia que está entre por ejemplo yo sola contratando a terceros para que me brinden los servicios que yo necesito, no sé, tengo un community manager o no sé, tengo determinado servicio que me le da si se contrata un tercero, yo soy la dueña y contrato a quien desee en el momento que desee. Distinto es cuando yo digo bueno, no, no, quiero emprender con un socio, una socia, dos socios, dos socias, bueno, eso se verá. No, no, yo sola no, me siento más segura, me siento más tranquila, lo que fuere, otras personas que se asocian a mí en este emprendimiento. bueno, esta es una gran decisión, la gran, cuál es la gran consecuencia de esto, yo estoy sola, contrato a quien desee, yo tomo 100% las decisiones, cuando estoy con socios, las decisiones y las, pero si estoy sola con las decisiones, tengo la, yo sola las responsabilidades y yo sola las obligaciones. ¿Tengo socios? No, se comparten, se comparten las decisiones, se comparten las responsabilidades, se comparten las obligaciones. Obviamente, esto va atado a las ganancias y a las pérdidas, ¿no? Las sumo yo sola, las comparto, pero, digamos, esta es la situación, esto es muy importante. Porque no es lo mismo, no es lo mismo unipersonal, contratando servicios, lo que fuere, o una sociedad. A su vez, esto después toman distintas características jurídicas. Eso es súper importante y algo que siempre yo remarco, es cuando se decide la vía de la sociedad, está perfecto, o sea, eso es lo que cada uno lo maneja, ¿no es cierto? O sea, perdón, lo decido. Ojo con el tema de las sociedades y con la elección de los socios, la socia. Porque no elijan por vínculos, ¿no? por ejemplo, yo me llevo re bien con mi amiga y ella, no sé, es diseñadora y yo soy administradora y entonces entre las dos vamos a hacer un proyecto buenísimo. Eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Si sale muy mal, voy a arruinar mi vínculo comercial del emprendimiento y el vínculo que tenía previo. Entonces, no elijan por afinidad y por vínculo, elijan socios en función a las actividades y los recursos que ustedes necesiten cubrir para el emprendimiento. Esa es clave para el éxito de la sociedad. Entonces, en una de esas, si yo necesitaba una diseñadora, si mi emprendimiento necesitaba un diseñador o una diseñadora y justo mi amiga es diseñadora y justo a mí me gusta la forma de diseñar, la metodología de trabajo que tiene mi amiga, todo eso, ok. Ahora, si es diseñadora nada más y yo y es mi amiga y en el medio no puedo articular exactamente entre las necesidades del emprendimiento y incorporar a esta persona, mejor no hacerlo. Entonces, pensemos, cuando yo esté en el emprendimiento tengo que pensar en la eficiencia de ese emprendimiento, es decir, de la mejor manera posible. por ende, tengo que elegir a la persona adecuada para la necesidad del emprendimiento. Eso es fundamental y yo les puedo dar experiencias muy buenas, excelentes entre personas vinculadas, por ejemplo, no sé, un matrimonio o pareja, no recuerdo una pareja que eran, yo los conocí en la parte comercial, digamos, ¿no? Perfectos. Como también vi, en este caso también pareja, que era insostenible la situación. No solo estaba afectando estos vínculos de emprendimiento, sino, bueno, también su vida particular, que esa no la conozco, pero obviamente salía algunas conversaciones de asesoría. Entonces, lo que les digo es súper importante. Si deciden tener socios, esos socios y esas socias que estén relacionadas con las necesidades y las capacidades que necesita el emprendimiento. Bueno, dicho esto, registro de marca. Alguien había nombrado un poquito más arriba el tema de registro de marca. Bueno, ¿cuándo? En el momento cero. Yo estoy pensando en tener un emprendimiento que lo quiero llamar administración creativa. Se me ocurrió hasta ahora. El mío. Bueno, es difícil. Ustedes ya saben que es muy difícil encontrar nombres en muchos casos. Encontrar nombres. Bueno, ok. El mío se va a llamar administración creativa. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de empezar y cuando estoy diseñando el logo queremos el registro de marca? Sin duda. Porque si no, empezamos a avanzar con tareas, actividades, horas de trabajo, costos, porque yo todo esto se traduce en muchos casos en cosas que yo tengo que pagar, un diseñador tengo que pagarlo, hago una página web, no sé, hago mi Instagram, horas mías de acá para allá generando contenidos, todo lo que ustedes saben que se hace, yo registré la marca, empecé a funcionar, está todo perfecto, todo funciona bárbaro, hasta que un día me parece una partita y me dicen, tenés que ya dar de baja todo, en las redes y todo, porque estás utilizando un nombre que ya está registrado. Entonces, y si es así, esto después va a hacer lo que se llama a oposición, una oposición al uso de un determinado de marca, entonces, bueno, un proceso administrativo largo en muchos casos, pero bueno, me dicen, no, no podés usarlo, entonces yo, no, no, de movidas hay que darlo de baja, se dirime, hasta se puede llegar a la justicia, hasta puede llegar a la justicia, ahora justo lo vamos a, ahora María te contesto, ya termino esto y te contesto. Muy bien, gracias por la pregunta. Si no, estoy hablando sola. Bien, entonces, esto te va a ser súper cuidadoso desde el momento, cero. Yo les puedo, no les voy a dar el nombre, un caso muy concreto de una emprendedora que tenía un proyecto de calzado, de marroquinería, pero básicamente calzado, ella empezó a hacer todo con su nombre, su apellido, página web, un año en funcionamiento, ustedes saben lo que es buscar seguidores, generar un posicionamiento en el mercado, todo conocido, todo funcionaba, no había más o menos al año, año medio, carta, documento, trabajar todo, porque había otra casa, a su vez, todo esto es en función de los rubros, relacionado con el grupo del sábado y la marroquinería, que tenía registrado el nombre, el mismo, a veces no necesariamente es el mismo, sino algo parecido, chau, todo ese trabajo, inversión, imaginen, la página web, bueno, todo, los logos, lo que les dije antes, todo el trabajo de un año a cero, y empezar de nuevo con otra marca, ¿sí? Conozco una casa, lo digo para ver, conozco una casa argentina que después de muchos años tuvo que cambiar el nombre, exactamente, hay una página, perfecta, ahora ya, Inés, María y Natalia, que acá lo tengo, vamos a ver dónde buscamos, así que, o si no, hagamos una cosa, termino esta parte de leer, vamos a hacer una cosa, recuérdenme, termino toda esta parte porque uno de los slides que tengo es justamente donde buscamos todo, ¿eh? y después buscamos y hacemos las pruebas, ya tengo abierto todas las páginas, pero bueno, continuo, si les pido que me lo recuerden, igual me va a aparecer el slide, pero bueno, y María, te respondo que esto, esto, y esto que le voy a responder a María es para todo, le dice, el registro, es posible hacerlo uno, está todo pensado, el trámite, para que sí o sí lo haga una agenda, bien, y acá les digo, lo que yo les voy a responder es para todas las cuestiones, las impositivas, las cuestiones legales, todo, solo lo pueden hacer, el tema, es, que cuando uno contrata a un profesional, esas profesionales están, capacitados, informados, en las últimas novedades, y en muchos casos, en todas las profesiones, por eso les digo, en todas las profesiones, en todos los oficios, en los agentes que se dedican al registro de la marca, o todo lo que sea, que en todas, a veces hay unas cuestiones que por ahí uno, como no se dedica a eso, no conoce, entonces en muchos casos hasta hay beneficios, hay cuidados, ¿entiendes? Entonces, por eso, insisto, esto es para todos, yo respondo, ¿lo pueden hacer solos? Sí. ¿está todo pensado para un agente, para una persona intermediario, gestor, contador, abogado, diseñador, lo que sea, sí, también está pensado, porque hay organismos que justamente trabajan con eso, con qué matrícula, le hice los simuladores, a mí me pasa, por ejemplo, con la parte de, bueno, también a veces hay contacto, bueno, hay varias cuestiones, bien, yo les voy a contar, este es tan típico el mío, el mío, porque la semana pasada me pasó, yo, la administración creativa, la registré, cuando la pensé, esto que les digo, lo hice, lo registré, en cuanto tuve el nombre, lo registré en el momento, y, nada, contraté unas personas que se dedican a esto, me registraron la marca, bla, 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 listo, ya está, realmente, yo, sinceramente, ya está, sé que duran los 29 años, listo, el otro día, hace, ahora, la semana pasada, me llegó un mail, del estudio, lo que yo había hecho, diciendo, bueno, ya pasan 6 años, ahora justo se vence, no sé qué cosa, se vence, y hay que renovar algo de nuevo, pero yo tenía en la cabeza que eran 99 años, averigüé, y me dijo, y después averigué cuántas personas, no, sí, sí, esto sí, cada 6 años hay que hacer, no me acuerdo, mira, la verdad, ni me ocupé de eso, porque no me ocupo de eso, pero, ¿qué pasa? Si yo lo hubiese hecho sola, yo, ahora les voy a decir, entramos a este lugar, exactamente, exactamente, Andrea, 5 o 6 años se renueva, yo esto no tenía ni idea, no me quise ocupar, no me ocupo de esto, en este caso, es mi decisión, no lo digo, que yo lo recomiendo, entonces, a mí se me hubiera pasado, para mí ya la marca estaba registrada, no, me llegó un mail, ya está, ya renové todo de nuevo, listo, entonces, lo que digo es, cuando tienen un emprendimiento, todo esto que estamos viendo ahora, ustedes tienen que estar atentos, y después tomar las decisiones, de si lo hacen solos, o lo hacen con profesionales, que se dedican a eso, eso ya, cada uno lo analiza, pero bueno, lo que queremos hacer en esta charla, lo que yo pretendo hacer es que ustedes visualicen todo lo que hay que hacer, no para asustar, sino para que estén protegidos, y protegidas para que no tengan problemas, así que bueno, sí, gracias Andrea, me enteré de esto, listo, ya está, ya está todo en marcha, bueno, registro de marca, listo, habilitación de los establecimientos, sin duda, si ustedes van a, depende de lo que se ocupen, depende de lo que hagan, depende de cómo tengan pensado el proyecto, en muchos casos, obviamente, hay que habilitarlo, o sea, si yo quiero poner un local, bueno, esto tiene que estar habilitado, en las autoridades correspondientes, y lo mismo, ¿la habilitación lo puedo hacer solo? Sí, lo puedo hacer sola, lo recomiendo, no sé, cada uno sabrá, por las mismas circunstancias que yo les dije a mí, pero bueno, habilitación, bueno, acá les puse, registro de empleados, si tienen empleados, en relación de dependencia, que trabajan, ustedes, obviamente, deberían estar registrados, como corresponde, con el tema de seguridad e higiene, es muy importante también, estar, depende de lo que nos ocupemos, tenemos que estar también habilitados por un, por una, es una habilitación especial, en relación con todo lo que es seguridad e higiene, del ámbito del trabajo, ¿sí? Acá también empieza a aparecer, si yo tengo empleados, la ART, que es la aseguradora de riesgos de trabajo, tengo que tener un montón de cuestiones acordes a lo que se necesita, haya iluminación, piso inífugo, matafuegos, bueno, todo lo que, legalmente, se solicita, en la jurisdicción en donde yo estoy, ¿no? Si estoy en capital, si estoy en otra provincia, si estoy en otra ciudad, cada uno tiene su propia regulación. Bueno, contabilidad, sin duda, un poco lo que yo les dije antes, tenemos que amigarnos con los números, tenemos que hacernos cálculos de costos, precios, de gastos, tengo que tener un manejo de inventario, si yo tengo un, vendo producto, y tengo un e-commerce, tengo que estar siempre actualizado con los stocks. Bueno, lo que sé ya, acá nos vamos a contabilidad, el balance económico, saber cuánto vendo, cuáles son mis costos, cuál es mi utilidad, yo llamo utilidad bruta, después le tengo que descontar todos los gastos fijos, todas las comisiones que pago, tengo que hacer todas esas cuentas, y al final de todo, me va a salir si gané o perdí, ¿sí? Es importante sentarse a hacer números, para saber dónde estoy parada. Otro punto, el modelo financiero, tengo que analizar también, el momento en que van a ingresar los fondos de mi emprendimiento, y cuándo van a ingresar, cuándo van a salir, ¿sí? Yo puedo hacer una venta, no sé, lo vendí, y lo cobré por Mercado Pago, bueno, Mercado Pago no me da la plata en el momento, lo va a dar en determinados días, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que ir haciendo y planificando, ¿en qué momento va a ingresar ese dinero? ¿En qué momento tengo que pagar yo mis gastos? Y viendo lo que se llama el flujo de caja, ¿no? Cuando ingresa, cuando ingresa, cuando ingresa, cuando ingresa. Bueno, todo esto es administración, importantísimo tenerlo, bueno, esto no, ya lo vimos, esto, calificación anual, siempre, siempre, recomiendo, bueno, quiero terminar y media, así nos quedamos con las preguntas. Bien. Bueno, último punto, impuestos. Es importante, regularizados, lo que les dije antes, en Argentina, no sé si hay alguien de otros países, en Argentina, tenemos una cantidad enorme, de los impuestos, acá les pongo los más comunes, y tenemos como una forma, si soy, si estoy yo sola, si decido, por ejemplo, sola o solo, tener un rendimiento, tengo la posibilidad, en principio, de anotarme como tributista, o como autónoma. Estas dos situaciones, el monotributo, es lo que se llama, régimen simplificado, del monotributo, y, se paga una cuota mensual, y, bueno, y con, con eso, voy pagando una parte de los impuestos. autónomo, acá, yo, siempre recomiendo tener un contador, tanto sea en el monotributo, como en el autónomo, con todo esto, bueno, en el autónomo, eso sí o sí necesita un contador, porque hay que hacer unas liquidaciones mensuales, antes de que me olvide, pero igual después me voy a tener. Después, si alguien tiene alguna duda, me escribe al Instagram. Ahí está, si lo olvido, porque después me olvido. Bueno, y, bueno, acá depende de cómo estemos inscritos, bueno, acá lo mismo, puedo inscribirme solo, y, podés inscribirte solo, pero, es lo que dije antes. Bueno, después tenés, impuesto a las ganancias, demos el IVA, después, estos son ganancias IVA, y un montón más, son impuestos nacionales. Después, ya me cansa decir todos los impuestos que tenemos, después tenemos los impuestos provinciales, que son aquellos que imponen, lo que se llaman las jurisdicciones, acá en Argentina son las provincias. Yo tengo un local, en Cava, por ejemplo, voy a pagar un impuesto y los ingresos brutos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si tengo un emprendimiento y un local, en, no sé, Vicente López, voy a pagar impuestos a, ponga la provincia de Buenos Aires. impuestos a los ingresos brutos. convenio multilateral es, se los digo así rápido, por favor, si yo vendo, si yo, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y vendo en capital y vendo a las distintas provincias y mando en la distribución, bueno, voy a empezar a pagar ingresos brutos a todas las provincias a las cuales le llegan mis productos. trato de simplificarlo, es así, yo no sé si alguien trabaja o vendió cosas, por ejemplo, en mercado libre, que les aparece en retención de ingresos brutos y un montón de descuentos, pues, son esos y en los puntos. Son un montón. Pero bueno, así básicamente les digo, si tienen un emprendimiento de moda, igual cada caso es particular, les digo, pagan IVA, pagan ganancias, pagan ingresos brutos y, ahora este nuevo que cobra mercado pago que ya existía, pero bueno, unos ingresos de los créditos y los débitos, si quieren a grandes rasgos es IVA, ganancias, ingresos brutos. Además de los, exactamente, gracias Marisa, los impuestos municipales también, gracias, muchas gracias, tenemos también, gracias, los nacionales, los provinciales, los municipales. Bueno, y también, y eso es algo que siempre recomiendo, lo posible, es que ustedes como profesionales de empezar a pagar los aportes jubilatorios, a través del monotributo se pagan, a través del autónomo también, que es lo que ustedes van juntando, años de aporte, para que cuando sean grandes y se jubilen, necesitan 30 años de aporte. Entonces, es importante ir generando todo eso para no tener problemas cuando uno tiene ese. Bueno, bueno, hasta aquí, yo, bueno, acá les puse algunas preguntas, pero vamos al tema de preguntas. Les contesto, voy a empezar con lo que, ah, saben que no, no puedo, no puedo compartir un comentario, bien, voy a ver lo que me habían dicho de, espera, del, me habían preguntado lo del registro de marcas, ¿no? Creo, sí, ahora volvemos con este, pero quiero mostrar aquí, en este lugar, es el TINPI, en Argentina, está donde se hace el registro de marcas. ¿Eh? Bueno, acá ustedes ingresan y hay una parte donde sea trámites, marcas, patentes, bueno, ingresan y buscan, investigan, en el caso que quieran hacerlo solos, todas las posibilidades. creo que hay tutoriales y todo eso. Aquí está, ahora se los pongo en el chat, el tema de, aquí está. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más que me quieran preguntar? Otro lugar importante donde también tienen que registrar el espacio, bueno, es el nick, que es el dominio, ¿eh? Por ejemplo, el .com.ar, ahora es el .ar, también pueden sacar, y esto, ahora les paso, comparto donde está. aquí. Ahora Andrea te contestó, perfecto, perfecto. Bien, Salome, el registro de marca es por país, entonces, si yo me anoto en el INPI, voy a estar en Argentina, ¿eh? Si quiero registrar mi marca en otros países, tengo que contactarme con gente o solo, si quiero, para registro en otros países, y si esto es por país. Acá, esto que tienen aquí, es para encontrar el dominio, ¿sí? El .com.ar. Entonces, cuando tienen el nombre, lo ponen ahí y se fijan si, porque, mira, el tema del naming es un tema, o después, una vez que encontré el nombre, lo primero que quiero hacer es registrar la marca, a ver si hay y mi recomendación es buscar el dominio para que poder tener el dominio que acorde un poco a la marca, ¿no? Que tenga, mi marca hace una cosa y después las páginas web es otra y otra, como que es difícil, se intenta que sea siempre lo mismo, pero bueno, ahora ya hay tanto que a veces no es tan fácil tenerlo todo. Bien, acá buscan los dominios, ponen acá y cuentan a ver si está o no está, no sé si alguien quiere decirme algún nombre y lo buscan. A ver, Palermo. No sé por qué me apareció Palermo, el dominio ya está disponible, ¿eh? Si yo quería poner elpalermo.ar ya está disponible. Bien. Bueno, esto, cualquier cosa, es caso y, bueno, después hay otros, si yo quiero, por ejemplo, el punto consolo, hay otros lugares que me puedo buscarlo. Y ahora les respondo las preguntas que me hicieron. cualquier cosa, aquí están todos mis datos, si alguien me puede tener alguna duda, contacta, no hay ningún problema. Bueno, ahora respondo las preguntas que me hicieron. Las leo para que te muestro que lo hubiera grabado. Salomilla, tu cuento. Sí, Andrea. Trabajas en relación de dependencia y me respetan todo legalmente. ¿Es necesario como monetarista para mi emprendimiento? Muy bien. Perfecto. Gracias, Andrea, por la pregunta. Bien. Yo estoy hablando de Argentina, ¿eh? No sé si hay alguien de otros países, pero bueno, acá hablo de Argentina. cuando uno trabaja en relación de dependencia, ustedes cuando analizan su recibo de sueldo, van a ver que tienen sueldo bruto básico, como es, y después un montón de descuentos. Dentro de esos descuentos, ustedes les descuentan obra social, les descuentan aportes jubilatorios. Entonces, si yo estoy en relación de dependencia, ustedes ya están aportando, los aportes jubilatorios ya lo hacen por relación de dependencia. Entonces, en Argentina perfectamente ustedes pueden tener como dos cuestiones, trabajar en relación de dependencia y tener un trabajo como independiente. No hay ningún problema. Independiente como monotributista o autónomo, como les dije hace un ratito. Bien. Monotributista lo que van a pagar es, la cuota hoy está la más baja de monotributo, creo que está en 1955, ya les digo. No van a pagar la cuota esa, van a pagar un poquito menos porque la parte de aportes jubilatorios ya la están pagando a través del trabajo en relación de dependencia. Entonces, como resumen, perfectamente pueden trabajar en relación de dependencia y ser independientes monotributistas y como monotributistas van a pagar menos que por ejemplo otra persona que está como monotributista y no tiene relación de dependencia, entonces ustedes van a pagar un poquito menos. Así de grande rasgo es la pregunta que me hiciste, Andrea. Así que bueno, y eso también hay que analizarlo, como yo les digo, si uno tiene un emprendimiento y ya empieza a vender por redes y qué sé yo y empieza a cobrar, bueno, eso tiene que estar inscrito porque ya está teniendo una actividad comercial y si Andrea, si estás en relación de dependencia no te va a salir tan caro porque realmente es muy poca la porción que se va a formar como monotributo estando en relación de dependencia. Así que eso para analizar. Es necesaria esta cantidad de ventas para registrarse y yo trabajo en casa y vendo a pedido y necesito registrar. Muy bien, perfecto. Bueno, yo les tengo que decir, cualquier actividad comercial tiene que estar registrada. ¿Venda un peso o venda 100.000? Entonces, eso es muy importante tenerlo, estar prolijos en esto. Porque nosotros tenemos actividades comerciales, por ahí se está publicitando nuestras cosas, tenemos un Instagram, tenemos, no sé, un Facebook, tenemos Facebook y de ahí me contactan, WhatsApp, no sé. No estoy teniendo actividad. Entonces, yo les tengo que decir, eso es tienen que estar registrados para no tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, eso es mi respuesta a esa pregunta. Andrea, porque veo que actualmente hay muchos emprendedores en minimación con relación de dependencia y además tienen su emprendimiento aparte y casi ninguno se inscribe como un atributivo. es la respuesta que yo les diría. no les puedo decir otra cosa, la cuestión es esta, actividad comercial debería pagar impuestos. Entonces, les dije alguna, hay que analizar cada situación en particular, a qué se dedican, bueno, esto es. qué linda, Luciana, tu pregunta. Los impuestos son en relación a la ganancia de cada emprendimiento o es un número físico? Bueno, ahora voy a intentar hacer lo más sencillo posible. Los impuestos están relacionados con las actividades, con los volúmenes, por ejemplo, de venta. Si yo vendo mucho, voy a pagar más ingresos brutos, si vendo mucho voy a pagar más ganancias, perdón. Ingresos brutos es sobre el monto que el importe de venta, yo vendo 100.000 voy a pagar impuestos por 100.000 ingresos brutos por 100.000 pesos. Y cambio, tengo otro impuesto que es el impuesto a las ganancias. Eso se calcula, funciona primero si tuve ganancia o no y el monto. Imaginemos que yo vendí 100.000 y escondí todo, los costos, mis gastos, bla, 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 y me queda una ganancia de 20.000 pesos. Bueno, el impuesto a las ganancias se calcula por la ganancia, o sea, se va a calcular por esos 20.000 pesos. ¿Sí? En cambio, el ingreso bruto no le importa lo que está acá, lo único que le importa es cuánto vendiste. Vos vendiste 100.000, vas a pagar sobre 100.000. Ahora, si vos perdiste o ganaste, no, no fue una parte del impuesto. Impuesto a los impuestos brutos, cuánto vendí. Impuesto a las ganancias, si gané o no y en función a eso. Y eso, les digo, hay 200 y pico de impuestos, pero no los quiero deprimir. Pero bueno, les dejé, acá les hablé sobre lo que, lo más básico. Los que, generalmente, en emprendimientos de moda están todos. así que no es número fijo. Luciana, listo. Bueno, no sé si tienen algunas otras preguntas, si tienen algo en particular, si quieran, no sé, en relación con esto que vimos. Bueno, perfecto, perfecto. acá ustedes tienen todos mis datos, cualquier cosa, se contan lo que necesiten, bueno, nada, estoy disponible y bueno, espero que les haya servido aquí este, este cúmulo de datos como para, como para, para comenzar. Luciana, el impuesto a las ganancias es, es un impuesto que se llama progresivo y llega hasta el 35% de la ganancia. Natalia, te iba a consultar algo, soy como mi manager y tengo que facturar como una tributista, pero al cliente le facturo también gastos que tuve. ¿eso también paga ingresos brutos? Sí, sí, Natalia, ingresos brutos sobre lo que vos facturaste, si vos, supongamos en este caso, gastos que tuviste extra, perfecto, vamos a hacer ejemplo, tus honorarios, vos cobraste, no sé, 30 mil pesos de honorarios, a su vez, hiciste gastos para esta empresa que son 5 mil pesos más, pero no forman parte de tu honorario, los necesitaste hacer para tu trabajo, si vos le facturás 35 mil, bien, vos vas a pagar ingresos brutos por 35 mil, lo facturado, por eso en muchos casos, en estos casos así, a veces lo que se pueda, se recomienda que los gastos extras directamente se los facturen a tu cliente, digamos, pero a veces eso es un tema, yo les digo las recomendaciones, a veces, muchas veces también, a mí me pasa, yo voy a hacer un trámite y hay que pagar un sellado, estoy ahí y listo, lo pago, no, creo que en general sospecho que lo que vos decís nos pasa a todos en algunos casos, pero bueno, las recomendaciones es tratar de que sea así, ¿no? Bueno, y se está simplificando totalmente, y se está simplificando un trámite que sea así, la línea y se está rápida, que sea así, que sea así, no, lo que sea así,